¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale y hoy os traigo otro mazo, ¿vale? De Fer, esta vez de Fer. Voy a ponerlo un momento para leerlo, a ver. Y dice así, lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo leáis todos y... Dice lo siguiente. Oye, Dami, ¿usarías la baraja? Porque pone bataja, será baraja. Horda de esbirros, flechas, globo, será globo, ¿no? Furia, monta, ariete y el resto, elígelo que no me acuerdo, ¿no? Yo lo he descifrado así un poquillo. Fer, por favor, escribe mejor, escribe mejor. Ponte el corrector del móvil cuando escribas para poder entenderte mejor, porque hay veces que no entiendo lo que dices. Y menos mal que has puesto más o menos cosas que se entienden y he descifrado lo que has querido decirme. Voy a ponérmelo, voy a ponérmelo. Ahora mismo volvemos, dejo la baraja hecha y continuamos, ¿vale chicos? Hasta ahora. Vale chicos, yo creo que así está bien. Me ha puesto las que me ha dicho él en el comentario y aparte he añadido yo las que faltaban. Pero, lo que no sé si está bien, yo creo que está bien de media, 3,6. Puede servir, ojalá y sirva. Yo voy a intentar ir con el ariete y después con el globo por detrás para que el ariete tanquee al globo. E intentar, pues, hacer al menos una torre, ¿no? Una corona y que no me destruya a mí la mía. Voy a mejorar uno de los dos. Bueno, voy a mejorar los dos. ¿Qué coño? Voy a mejorar los dos. Así mucho mejor. Cada vez que mejore algo subo de experiencia, así que me viene genial. Ya he mejorado los dos, me he quedado pobre. Así que ya podemos iniciar batalla. Vamos allá. Ah, ahora que me acuerdo. Han quitado lo de dos contra dos, tío. Qué putada. Yo querría que lo pusieran ilimitadamente. Otra cosa también que no juego con volumen porque hace demasiado calor. Me pongo los cascos y empiezo a chorrear por las orejas. O sea, es que es horroroso. Horroroso. Vale, muy bien. Muy bien, Dami. Muy bien. Voy a tirar el monta por este lado porque irá por el ariete. Vale, se ha gastado el rayo. Voy a echar la furia. Vamos. Vamos. ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! Tiene tornado. ¡Vuala! Le he quitado un buen trozo de torre, eh. Voy a poner aquí el cañón. Vale. Se lo están cargando entre los dos. Muy bien. La otra arquera hace un poquito más de daño a la torre, lo cual me viene genial. Tiene verdugo, chaval. Vale. Eh, nada. Voy a tener que utilizar el ariete aquí. Aquí voy a tener que utilizar el ariete. Vamos a utilizarlo. No quiero que me haga daño. Voy a echar aquí la horda. Vale. Así se entretiene. Se entretiene el verdugo mientras con los... Con los bárbaros. Vale. Se ha cargado la torre al... Al esbirro. Ay, perdón. Al verdugo, perdón. Montapuercos. Venga, monta. No utilices el maldito... El maldito tornado. Tornado, por favor. Vale, 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 vale. La torre ha caído. Ya ha caído. ¡Hala, no! No ha caído. Ha faltado nada. Vale. Voy a poner aquí las arqueras. Y en la otra voy a intentar utilizar el globo. Que todavía no lo he utilizado. Es que... Es que es muy difícil utilizar el globo con esto que tengo, eh. Es jodido defender, eh. Mmm... Vale. Vale. ¿Aquí qué hago, chaval? Voy a tener que tirar el globo aquí a lo loco. Voy a tirar el globo y la furia. Lo siento por... Vale, 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 vale. Voy a poner el cañón aquí. Vale. Ahí llega el globo. Vale. Ha hecho bastante daño. Va. Ya nada. Ya nada. Ha caído el globo. Ha caído el globo. Y mi torre también ha caído. Ha caído también. Eh... Vale. Este mazo... Eh... Está muy desequilibrado. Tengo que cambiar algunas cosillas. A ver si... A ver si puedo cambiar de las cosas que puedo cambiar yo. De las... De lo optativo. ¡Ah! ¡Corre, corre! Vale. Lo he echado por ese lado y tenía que haberlo echado por el otro lado. Eh... Voy a poner aquí las arqueras. Voy a poner aquí esto, ¿vale? Que ha empezado a atacar a la torre. Voy a... Voy a matarlo. A matarle bien. Perfecto. ¡Oh, no, 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 no! Vale. Se han quedado las arqueras ahí. Se han quedado las arqueras. Va... Va un bárbaro. Ha destrozado la torre. Perfecto. Vale. Voy a intentar usar furia. Por favor, no utilices el tornado. No utilices el tornado. Lo he utilizado mal, eh. Lo he utilizado mal aún así. Bah. No, no puedo llegar. Pero le hace daño, le hace daño, le hace daño. Vale. Le ha hecho daño. Vale. Eh... Estoy malgastando el exil y soy... Soy un poco recasado. Voy a utilizar la horda de esbirros aquí. ¡Oh, mira! ¡No, no, 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 no! ¡Destruirle antes! Va a faltar pelo a un calvo. Va a faltar pelo a un calvo. Estoy jodido, eh. Estoy jodido, aunque no lo parezca. ¡Ataca al globo! ¡Ataca al globo! ¡No quiero que ataques a la torre! ¡Ataca al globo! Vale, bien. Aquí, atácale cañón. Ataca al cañón, ataca al cañón. Vale, bien. Está atacando el cañón. La arquera resiste. Vale. Echamos el monta y echamos la rabia. La rabia. La rabia. Ha utilizado el tornado. Así que no tiene nada. Vale, bien. Le damos una. Dios, chaval. Estoy pasándolo muy mal, eh. Vale, bien. Aquí echamos estos dos. Vale, echamos la horda. Vale. Ahí va el ariete. No ha llegado. Se cargan al mago eléctrico. Por favor, decidme que llega. Decidme que llega. Vale, ha utilizado el tornado. Ha utilizado el tornado. Esto puede ser nuestra. Rabia. O sea, furia, perdón. Vamos, 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 vamos. Llega, 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 llega. Torre para nosotros. Y, bueno, corona. Y hemos ganado. Bien. Está bien, está bien. He sufrido en algunos tramos bastante pensando que ya iba a perder. Pero, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ver si puedo cambiar algo. El cañón, es que el cañón, dependiendo de lo que me toque, bueno, también tengo la horda de esbirros para defender un montapuercos o algo. No sé. Voy a dejarlo, voy a dejarlo así. Voy a intentar echar otra. Y si vemos que nos va mal, voy a cambiar algo y volvemos a echar otra, ¿vale? Vamos a echar dos o tres partidas. A ver, a ver, para tantear el mazo. A ver si está tan bien como dice Fer. A ver, vamos a echar aquí el globo. Vamos a arriesgarlo. Vamos a ir con todo, vamos a ir con todo. Vamos, 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 vamos. Guau, guau. Fallido. No ha llegado, tío. No ha llegado. No ha llegado. Voy a poner aquí el cañón para que se distraigan. Ah, tío, ¿viene uno solo? Vale, bueno, al menos hemos hecho algo. Hemos empezado fatal, ¿eh? Por arriesgarnos, es lo que nos pasa por arriesgarnos. Vale, el monta lo tengo jodido. Tiene, tiene recolector, lo tengo jodido también. Eh, lo único que me queda es ir, es ir con el ariete por un lado, con el montapuercos por otro. Me vais a matar, me vais a matar. En serio. Vale, voy a echar las flechas. Viene el mini P.E.K.K., viene el mini P.E.K.K.K. Vamos a cargárnoslo. Por favor, por favor, por favor, por favor, matadlo, 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 matadlo. Joder, chaval. Vale, las arqueras llegan. Llegan. Han llegado, han llegado, han llegado. Se la han cargado. Vale, tiene golem. Me lo suponía. Me olía algo. Eh... Por el recolector, básicamente. Eh... Vale, va a ir con todo lo que tiene por aquí. Vamos a intentar ir por aquí para quitarnos alguna cosa que nos eche. Vale. Porque si no, vamos a estar muy, 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 muy atosigados. Y no quiero... No quiero morir. Vale. Eh... Vamos a echar el cañón aquí, por favor. Cañón. Ahí está. Echamos las flechas. Vale. Joder, lo tenemos jodido. Lo tenemos muy jodido. Lo tenemos jodidísimo, chaval. Dios, la horda. Tengo que echar la horda ya. Tengo que echar la horda... Ya, nada. Nada. Esa torre ha caído, básicamente, por el mini P.E.K.K.A. El mini P.E.K.K.A. Con dos hostias que dé. Vale, ya está. Ya está. Ala. Torre hecha. Voy a echar los esbirros aquí. Pero es que aún así no voy a poder hacer nada porque... Eh... Hostia. Mini P.E.K.K.A. Ala, tú, ¿qué ha pasado ahí? Los ha matado la princesa, tío. ¡Qué asco de bicho! ¡Qué asco de bicho! Vale, y los ignora. Nada, ya no puedo hacer nada, chicos. Seguramente ya pierda. Vale. Están al nivel 10. ¿Cuánto resisten al nivel 10 los malditos duendes? Vale, vamos a preparar aquí las flechas porque va a tirarme los esbirros. ¡Buah! Y encima fallo ahora. ¡Buah! No puede ser verdad. Vale, 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 bueno. Le hemos hecho un poquito de daño a la torre. Ojalá, ojalá. Ojalá y empiece a disparar al mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. Ataca esto. Ataca esto. Vale, bien, 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 bien. Voy a echar aquí la horda de esbirros. La princesa y el... Bah, es que, es que, es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Me revienta. Encima explota el golem y me destroza. Y me destroza a los pobres esbirros. Nada, nada, nada. No puedo hacer nada. ¡Ah, ha acabado la partida! Y no me ha hecho tres estrellas. Te ha salido mal la jugada. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos cambiar? Es que, mira, si no hubiésemos tenido el cañón, nos hubiera destrozado el... El maldito golem. No puedo mejorarlo. No puedo mejorarlo ni de coña. No tengo ninguna oferta para comprar. No, tampoco. Si hubiese alguna oferta de estas por el valor por cinco, a lo mejor me tienta y me la compro. Pero es que si no... Vale. Es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Necesito esto. Necesito esto. Podría cambiar el cañón por alguna cosa, pero es que no lo veo, ¿eh? No lo veo. Lo cambiamos por el bombardero o el ejército de esqueletos. ¿Ponemos el ejército de esqueletos? Pero es que aún así... Es que me condenan. Me condenan si tengo... Bueno, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Por probar no pasa nada, chicos. Vamos a probarlo y ya está. Yo digo, me condenan si me echan un golem o algo y tiro los esqueletitos para el golem y aún así luego me derriban. O sea, me los destruyen y el golem llega a la torre y entonces ya no puedo hacer nada. Ya es como que... Mátame ya, ¿no? Vale. Voy a tirar ariete de batalla. Ojalá y venga por esta... Vale. Viene por este lado. Viene por este lado, pero con terrestre. Vale. Bárbaros de élite. No tiene nada que defienda aéreo. Vale. Eso sí. Y encima no les he dado. Vale. Echamos los esqueletitos. Vale. Ojalá y no tenga descarga. De verdad. Como tenga... Vale, bien, bien, bien. Vale. Le hemos detenido. Le hemos detenido. Vale. Se cargan también al otro duende. ¿Y qué le ha pasado a mi torre? Por los bárbaros de élite, chaval. Ha tocado mi torre. O sea, sus bárbaros de élite. Mi torre. En dos segundos y me han dejado la torre hecha una mierda. Qué asco, chico. Qué asco. Vale. Lo que dije. Lo que dije. Pero malditos montapuercos estos me arruinan. Ya verás. Me arruinan. No, tío. Y encima lo he hecho fatal. Bueno, no, no, no. Bueno, vamos a ver si hace un poquito más de daño a la torre. Nada, nada. Bueno. Un poquito, un poquito de daño le hemos hecho. Bastante. Pero no lo suficiente. No lo suficiente. Vamos a echar aquí la verdad es que el ejército de esqueletos. Vale. Para que se carguen a los dos magos. Pero, tío. Pero, tío. Qué cómodo, tío. Que se ponga tan lento todo. Por el maldito mago de hielo. Vale. Echamos aquí el ariete. Ven aquí, ven aquí. Bonito. Ven, 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 ven. Ven, ven. Y aquí la horda de esbirros, por favor. No te, no te vengas a la torre. No te vengas a la torre. Adiós, torre. Adiós, torre. Vale. Y la suya también. Así que, bueno. No ha estado tan mal, no ha estado tan mal. Vamos a echar el montapuercos. Echamos el monta. No, echamos el globo. Vale. Eh. Hola, 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 hola. Matad al monta. Matad al monta. Vale. Ni caso. Pues nada, yo. Sabes lo que digo. Que adiós. Me voy aquí. Y yo hago mi vida. No, ha llegado. Ha llegado, ha llegado, ha llegado. Joder, tío. Pero cómo resiste esa mierda, ¿no? Vale. El mago, el mago. No, no empieces a atacar los esbirros. No empieces a atacarlos. He hecho aquí la horda de esbirros. La horda de esqueletos. Perdón. Me estoy confundiendo ya porque me estoy poniendo nervioso, perdido. Vale. Eh. Uno muere. Otro también. Eh. Joder, tío. Nada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vale. Ha muerto el mago normal. Vale. Y me he echado otra vez el mago, tío. Es imposible. Voy a echar aquí el ariete. Llega, ariete. Llega. Llega, ariete. Bueno. Ha llegado. Nada. Eh. Yo creo que voy a cambiar. Es que, es que, es que. Está muy desequilibrado. Está muy desequilibrado. Yo cambiaría. Vamos a probar con una modificación mía. Y ya está. Ya lo dejo, ¿vale? Eh. Yo cambiaría. Eh. La horda de esbirros por los esbirros de tres, puede ser. Es que el montapuercos y el ariete es. Es una mezcla muy rara. Es una mezcla muy rara. Quitaría yo. Quitaría yo el ariete. Vamos a quitar el ariete. Vamos a poner, pues, yo que sé. Un gigante, ¿vale? Vamos a poner un gigante. Vamos a hacer una modificación aquí bestial. Eh. Ponemos los esqueletitos de uno por los esqueletitos, por el ejército de esqueletos. Eh. Y cambiamos el de esbirros de seis, perdón, por el de tres. Yo creo que así está bien. Así podemos rotar más rápido. Yo creo que sí. Ponemos el gigante y tanqueamos un poco. O no. O ni eso. Ponemos el golem. Vamos a coger el golem. Yo creo que así está mejor. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. A ver. Lo que Dios quiera. Vamos allá. Hacemos pruebas de mazos con Dami. Vale. Vale. Eh. Bueno, bueno. Lo hemos contraatacado bien. Lo hemos contraatacado bien. Hacha al mago. Otra cosa igual, claro. La bola de fuego. Es lo que me faltaba. Es lo que me faltaba. Es que. Es que los magos me joden la vida. Me joden la vida. Vale. Echamos las flechas. Al menos algo de daño hace. Cuando te pongas a atacar la torre, mago. Asqueroso. No, no, no. Mejor no. Mejor no. Ya se lo carga. Se lo carga. Vale. Dejemos al mago ya. Eh. No hemos tocado ninguna de sus torres. Esto. Lo vamos a cagar. Voy a cambiar el. Al final de montafuercos con una bola de fuego. Voy a hacerlo más largo al final del vídeo. No quiero hacerlo más largo. Vale. Esqueletitos y los esbirros. No. He gastado la furia para nada. He gastado la furia para nada, tío. Qué putada. Y encima he puesto las arqueras adelante. Es que con el ordenador, de verdad, me salen muy mal las cosas. Me salen muy mal. Vale. Ya voy a poner aquí el golem mientras están disparando. Ahí, 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 ahí. Vale. El mago de hielo se carga. Vale. Pongo aquí los esqueletos antes. Vale. Bien. Empezamos a cargárnoslo. Eh. Echamos aquí los esbirros. Vale. Salen los murciélagos. Bueno. Tenemos que hacer que llegue el globo, tío. No puedo hacer nada con ese. No puedo hacer nada. Voy a echar el globo aquí. No puedo hacer nada con el maldito, maldito mago eléctrico. Vale. Ya estoy muerto por ese lado. Y encima se van del área. Vale. Tengo que echar el monta. Tengo que echar el monta. Voy a echarlo, eh, aquí. Voy a echarlo aquí con la rabia. Estoy intentando... Mira, estoy jugando entre las dos torres y me estoy jodiendo la vida. ¿Por qué? Pues porque no es nada beneficioso jugar con dos... O sea, a dos torres. Porque a dos bandas es muy difícil. Ya que vas haciendo daño a las dos torres y al final no matas a nadie. ¡Eh! ¡Por aquí, por aquí! ¡Huelen de hielo! ¡Huelen de hielo! Vale, 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 vale. Se están cargando a la bruja. Vale. La paralizan un poco. Matan a los estos. Echamos el montapuerco. Ponemos aquí los esqueletos. Empieza a atacar a la torre. Vale. Vale. Echamos aquí las flechas que seguramente echarán... Buah, tío. Vamos. Furia, furia, furia. Llega, 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 por favor. Llega, 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 llega. ¡Ha llegado! ¡Ha llegado, torre! Pero tenemos una Valkiria ahí, tío. No había visto. No había visto a la maldita Valkiria. Echamos al golem aquí. Echamos aquí todo. Empiezan a disparar al golem. Echamos aquí esto. Vale. Las flechas, por favor. Flechas. Vale. Se los cargan. Perfecto. Cinco, cuatro, tres... ¡No, no! Ya nada. Ya nada. Ya no puedes hacer nada. Hemos ganado. Hemos ganado, chicos. Muy buena partida. Bueno, los cambios... Tendría que modificar un poquito más el mazo. Pero ya esto es un vídeo bastante largo. Ya son 18 minutos. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. De verdad me lo he pasado genial. Es que no podía dejar el mazo así de esa manera. Tenía que modificarlo yo. A ver si podía lograr ganar alguna batalla. Pues con alguna modificación que haga, ¿no? Y nada. Pues yo creo que lo hemos conseguido. Lo hemos pasado bien. Y espero que os hayáis divertido tanto como yo. La verdad es que he sufrido. He sufrido mucho. Y encima sin volumen es lo peor que puedes hacer. No me acostumbro sin volumen a jugar. Oigo un poquito, ¿vale? El volumen de los cascos. Porque está subido. Y espero que vosotros no. Espero que vosotros no lo oigáis. Yo espero que no haya salido el volumen. Pero bueno. Nada. Eso. Que si os ha gustado dadle like. Si es el primer vídeo que veis. Suscribiros para más vídeos de Toon Charter. De Resident Evil. De Clash Royale. De Clash of Clans. De State of Decay. De muchos juegos que... Hace poco... Hace mucho que no subo. Digo de esos juegos. Pero si queréis. Si me ponéis por los comentarios. Sube este juego. Yo intentaré subirlo. Me lo intentaré comprar si no lo tengo. E intentaré grabar un gameplay. Por si acaso. Para ver si me gusta a mí. Y os gusta a vosotros. Un abrazo muy fuerte para todos. Un besico. Y hasta el próximo vídeo. Adiós chicos. Adiós. You've been acting awful tough lately. Smoking a lot of cigarras lately. But inside, it's just a little baby. Oh. Drop it. It's okay to say you got a weak spot. It's hurting Alan.